Yo soy una paloma blanca que anive en un volcán Yo soy una gota de lluvia que no cayó en el mar Me gusta caminar deprisa igual que un manantial Por valles, montes y cañadas soy la mayor ciudad Yo soy una camisa, yo soy un pantalón Yo soy una sonrisa, yo soy un corazón Soy una ventana abierta de par en par Hermana de la brisa, nací para cantar Yo soy, yo soy, yo soy una canción Yo soy, yo soy, yo soy una canción Yo soy una bala perdida que a un blanco ha de llegar No quiero que nadie me diga qué rumba hay que tomar Admiro solamente a aquellos con personalidad Que se distinguen por ser ellos y por su libertad Yo soy una camisa, yo soy un pantalón Yo soy una sonrisa, yo soy un corazón Soy una ventana abierta de par en par Hermana de la brisa, nací para cantar Yo soy, yo soy, yo soy una canción Yo soy, yo soy, yo soy una canción Yo soy una verdad mentira, pues la contradicción Es lo que siempre da la vida un poco de sabor Mi mente lleva las heridas de la desilusión Pero mi alma, la esperanza mantiene su verdor Yo soy una camisa, yo soy un pantalón Yo soy una sonrisa, yo soy un corazón Soy una ventana abierta de par en par Hermana de la brisa, nací para cantar Yo soy, yo soy, yo soy una canción Yo soy, yo soy, yo soy una canción Yo soy una verdad mentira, pues la contradicción Es lo que siempre da la vida un poco de sabor Mi mente lleva las heridas de la desilusión Pero mi alma, la esperanza mantiene su verdor Yo soy una camisa, yo soy un pantalón Yo soy una sonrisa, yo soy un corazón Yo soy una ventana abierta de par en par Hermana de la brisa, nací para cantar Yo soy, yo soy, yo soy una canción Yo soy, yo soy, yo soy una canción 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 Yo soy, yo soy, yo soy una canción